¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vengo a enseñaros y a comentaros Información bastante interesante, bastante importante sobre el nuevo futuro evento Que vamos a tener en el R6 por estas navidades Ya sabéis que Ubisoft todos los años, pues, anuncia un evento para cada navidad, por así decirlo Que la verdad que están bastante, bastante guays Y este evento, amigos y amigas, es bastante especial Porque ya lleva dentro del juego bastante, bastante tiempo Ahora os comentaré un poquito más sobre este evento Pero, de fondo, amigos y amigas, tendréis dos partidas Por lo menos una, mínimo, en el nuevo modo duelo por equipos Que he estado jugando últimamente, no he jugado mucho La verdad que me gustaría hacer para mañana un vídeo dando mi opinión sobre este modo Que me parece, porque la verdad que está bastante, bastante interesante Para todo el mundo, por cierto, que muchos de vosotros me lo estáis preguntando ¿Cuándo llegará el modo duelo por equipos para play, para todas las plataformas? No os preocupéis, supongo que las próximas semanas ya lo acabaremos teniendo en el juego normal ¿Vale? Así que no lo halléis, queda bastante, bastante poco para que salga Ya sabéis que cuando algo se mete en los servidores de prueba Ubisoft Que son los TTS, que solamente se pueden probar en PC en este caso Bueno, suelen estar dos, tres semanas como mucho Pues eso, probándolo la gente y tal Antes de que salgan en el juego normal Así que como digo, pues bueno, realmente tenéis dos partidas ahí de fondo Que la verdad que no son las mejores del mundo Pero sinceramente me apetecía enseñaros algo diferente Al final, las partidas rápidas, las partidas subranked Ya estamos un poquito hartos Y sinceramente, ya que tenemos este nuevo modo Pues oye, la verdad que no está mal Así que chavales, ya sabéis, todo el mundo dejando un fuerte like Suscribiéndose al canal Porque se viene contenido bastante, bastante interesante De primeras, amigos y amigas Ahora mismo, en pantalla tendréis la introducción del evento En el momento que tú te metes a la partida Y entras a la partida Como en cada evento tienes una pequeña introducción Pues ahora mismo, lo que estás viendo en pantalla Es esa introducción Que la verdad que está bastante, bastante guapa Donde podemos ver que se juega en el mapa de Chalet Y efectivamente, este evento principalmente Diría que solo se va a poder jugar en el mapa de Chalet Ahora mismo en pantalla tendréis una imagen De cómo se ve en el menú Porque iba a decir que el mapa de Chalet como tal No está reworkado Pero ahora, viendo la imagen que vamos a poder ver en el menú La verdad que, bueno, algo cambiado está, ¿no? Está nevando, está con esas lucecitas de Navidad Estrellas, no sé qué Está súper guapo, ojalá que acabe siendo así Pero claro, me deja algo, me deja algo de intriga Ver ese vídeo de presentación Una vez entras a la partida Pues te salta ese vídeo Que sea el mapa de Chalet Sin ningún tipo de cambio, ¿no? En esta imagen que hemos visto del menú y tal Vemos tres personajes, tres operadores Que es en este caso Montaigne, Frost y Castle ¿Vale? Cada uno de ellos con un uniforme diferente Y esto es una realidad Cada operador va a tener un bundle diferente Ya sabéis que aquí hace Ubisoft un poquito de caja Cada, cada evento Cada, cada evento, ¿no? Cada evento que saca Ubisoft Siempre saca una nueva colección de Alpha Pack Donde vamos a tener tanto bundles Skins para las armas Amuletos, etcétera, etcétera Como siempre tenemos Y pues aquí no va a ser menos, ¿no? De momento, pues aquí en el menú Vemos, como digo A tres operadores Montaigne, Frost y Castle Que nos confirman que van a estar en este evento Por cierto, en este evento, bueno, vais a ver más imágenes en pantalla De cómo va a ser el evento y tal De cómo se ve y todo eso La verdad que está bastante, bastante curioso E interesante Ojalá, sinceramente Ojalá Que acabe siendo el mapa de Chalet Como la imagen que ahora mismo estáis viendo en pantalla La verdad que me gustaría bastante Verlo así Antes que el mapa de Chalet normal y corriente Aunque Por lo que ya se ha visto en otros vídeos Que ya hemos hecho en el canal El evento va a ser divertido El evento va a ser divertido El evento va Bueno, va a ser para echarte Una risa Pero sinceramente Tener el mapa cambiado Bueno, con la temática de Navidad Pues al final Joder Es algo diferente Es algo que se agradece Y yo creo Que la verdad que estaría bastante, bastante guapo Igualmente Dejarme abajo en los comentarios Vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Creéis que deberían de hacerle un pequeño rework? Como han hecho, por ejemplo En el evento de Halloween Con el mapa de parque de atracciones ¿Creéis que Bueno, hace falta Pues un breve rework ¿No? De temática esa navideña Para el mapa de Chalet Yo creo que la verdad que sí Yo creo que hace Hace falta un breve rework No hace falta que cambies muchas cosas Pero que lo pongas en temática Como la imagen que habéis visto antes La verdad que molaría bastante Y bueno, poquitas trochas más También estaréis viendo Un pequeño vídeo ahora Sobre los operadores Que se ven en ataque Que son En este caso Que vas a poder utilizar En ataque Son 5 operadores 5 operadores Para 5 personas No se pueden utilizar más Que va a ser en este caso Blackbear Osa ¿Qué más? Blackbear Osa También estaba Montaña También estaba También estaba Back También estaba Ash Son esas Ash Back Osa Montaña Y pues eso El último que he comentado antes Que se me acaba de olvidar Bueno, estará saliendo en pantalla Así que no organizes Es que yo también lo estoy viendo de fondo La verdad Y como me he estado Pues eso Instalando el tema de los vídeos Para enseñarlo Y todo eso Hay cosas que no me acuerdo Amigos y amigas Y la verdad que Bueno, pues Es lo que hay ¿No? Bueno, sinceramente Realmente esto es lo que quería Quería comentar en este vídeo También Por supuesto Que es a lo que venís todos Es cuando sale este evento Pablo ¿Cuál es la fecha filtrada? Que mucha gente sabe Porque ya se filtró hace bastante tiempo Hace unos días ¿Cuál es la fecha? Que suele decir estos filtradores Que la verdad que todo lo que filtran Acaba saliendo al juego Y todo lo que dicen Acaba siendo real Pues cuál es la fecha Que tiene este evento Para Bueno, para Para la salida Por así decirlo Bueno, pues Va a salir este evento Por lo que se ha filtrado Mañana Día 12 De diciembre Esto significa varias cosas Lo primero que todo Hoy Día 11 Se debería De anunciar De manera Oficial Mañana Día 12 Se debería jugar De manera oficial Para todas las plataformas Ahora sí Esto es una filtración Esto no tiene por qué ser verdad Estoy haciendo este vídeo Porque puede ser mentira Puede ser verdad Pero Si esto acaba siendo verdad Si esta fecha 12 de diciembre Es cierta Hoy Lo más seguro Como hace En la gran mayoría De evento 06 Hoy Anuncie El evento De manera oficial Y por supuesto De la fecha Para poder jugar El evento Que será Mañana Día 12 Este evento Durará Aproximadamente Pues dos Tres semanas En el juego Lo podremos jugar Todos Como digo De manera gratuita Por supuesto Tendrá Pues bueno Esos alfa pack También con sus skins Con sus bundles Con sus amuletos Como todo eso Tendrás que pagar Para conseguirlo Por supuesto Te dan Unos alfa pack Gratis Cuando juegas O cuando haces X desafíos Que eso también Pues la verdad Que se agradece Y pues bueno Simplemente eso Chavales La verdad Que está bastante Curioso el temario Tengo unas ganas Tremendas De que salga este evento Porque por lo que Hemos visto En anteriores vídeos Que tendréis Abajo en la descripción La verdad Que está bastante Bastante interesante Hemos visto también Como una habilidad Secundaria Como la de Zofía Pero en un lanzador De bolas No sé Hemos tenido cositas La verdad que Están bastante Bastante guapas Que hacen Que el evento Sea diferente Que no estemos Acostumbrados A verlo antes Como tal Sino que sea algo Bastante random Espero que sea divertido Espero que por lo menos No podamos echar una risa Si por supuesto Si acaba saliendo mañana Estaré en directo Probándolo Y también pues tendréis Mi primera partida En el canal Por supuesto De forma de vídeo Así que nada Chavales Ya sabéis Apoyarlo Con un fuerte me gusta Si os mola Este vídeo Y este evento Dejarme Abajo en los comentarios Que os ha parecido Pues bueno Lo que habéis visto De primeras Así que nada Chavales Una suscripción Se agradece Activar la campanita Como digo Porque mañana Puede ser Que lancen Este evento Para todo el mundo Así que chavales Un placer Como siempre Y nos vemos Mañana Con más y mejor Adiós Adiós Gente Bueno Mañana no Se vienen dos vídeos Más hoy en el canal Así que todo el mundo Atento Todo el mundo A verlo Y todo el mundo Suscribiéndose al canal Que es totalmente gratis Y si te molestes Este es tu sitio Y este es tu canal Y yo te lo agradezco Bastante Así que nada Chavales Me callo ya Y nos vemos En el próximo vídeo Chau chau Adiós Adiós